¿Qué tipo de profesional eres? Hola amigos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este vídeo consta de una pequeña reflexión, de una pregunta que es ¿Qué tipo de profesional eres? ¿Qué tipo de profesional te gustaría ser? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Pues principalmente porque últimamente estoy rodeada de personas, tanto del ámbito sanitario como de otras profesiones, que están verdaderamente sufriendo el llamado síndrome del burnout, el síndrome del quemado. ¿Sabes de qué se trata este síndrome? El síndrome del quemado es un síndrome que afecta principalmente a aquellas profesiones que tenemos relación con personas, sobre todo aquellas profesiones en las cuales tenemos que ayudar a otras personas, principalmente en el ámbito sanitario, profesores o educadores, también funcionarios de prisiones, etc. ¿Este síndrome del quemado puede afectarnos en cualquier otra profesión? Por supuesto que sí. El síndrome del quemado es un resultado, un resultado de una situación de estrés mantenida durante largo tiempo. Se define el síndrome del quemado como una serie de signos y síntomas que sufre el trabajador cuando las exigencias laborales externas superan la capacidad de la persona, tanto la capacidad real como la capacidad que esta persona tiene sobre sí misma. Es una situación que se da a lo largo del tiempo. Una situación de estrés es algo más puntual y el síndrome del quemado es el resultado de esta situación de estrés mantenida durante un largo tiempo. El síndrome del quemado puede manifestarse de muchísimas maneras. Cansancio físico, cansancio emocional, una carga emocional importantísima, una situación de irritabilidad que la persona manifiesta tanto en el ámbito profesional como en su ámbito personal. Es decir, este síndrome del quemado puede tener efectos tanto en nuestra vida de trabajo como en nuestra vida familiar o nuestra vida de pareja, de personas. Otra manifestación importante, sobre todo en este caso que nos ocupa, que es el de las profesiones sanitarias, es la despersonalización. La despersonalización es otra manifestación de este síndrome del quemado, de este agotamiento en la que la persona que tiene que llevar a cabo una relación de ayuda con sus pacientes comienza a fatigarse, de tal manera que se desconecta de esas emociones, se desconecta de esta forma de relacionarse con sus pacientes y comienza a utilizar el cinismo, comienza a infravalorar los sentimientos y las emociones de los pacientes. Es decir, es una forma de desconectar de las emociones que nos agotan, con lo cual podemos llevar a cabo una relación de ayuda más deshumanizada. Por lo tanto, este es un signo que, en el caso de las enfermeras, de los médicos, de aquellos que nos dedicamos a las profesiones sanitarias, es bastante, bastante crítico. ¿Cuándo puede aparecer este síndrome del quemado? En cualquier momento. En cualquier momento puede aparecernos estas manifestaciones, este agotamiento, y es sobre todo en estas profesiones sanitarias, como estamos mencionando. ¿Por qué? Porque nuestros ideales individuales, nuestra forma humanista, quizás, de ver la profesión, a veces choca frontalmente con la gestión sanitaria, choca frontalmente con el mundo real que nos encontramos en nuestro desempeño laboral. Es mucho más común que el síndrome del quemado nos pueda llegar a afectar en estos primeros años en los que desarrollamos nuestra profesión, pues por el desconocimiento que supone lo que es este mundo real. También se dice, y hay estudios muy, muy, muy concienzudos, en los que se dice que las mujeres tienen un mayor riesgo de sufrir el síndrome del quemado. Se dice también que personas solteras tienen mayor riesgo de sufrir este síndrome del burnout. Y también, como hemos mencionado, en cualquier momento puede aparecer. Puede aparecer al inicio de nuestro desempeño profesional, pero luego, a partir de los 10 años de este desempeño profesional, también hay un momento crítico en el que puede aparecer este síndrome del quemado, este síndrome del burnout. Hay muchas herramientas que podemos utilizar para evitar que esta situación de estrés mantenida en el tiempo nos agote y nos haga aparecer o nos haga sufrir este síndrome del quemado. Sobre todo, y es muy importante, yo creo, el manifestar nuestras decepciones, el manifestar aquellas dificultades que vamos encontrando, ser capaz también de separar el mundo del trabajo, el mundo profesional, el mundo hospitalario del mundo real, ser capaz de utilizar muchísimas hobbies, muchísimas habilidades distintas a las que implica nuestro trabajo en un hospital rodeado siempre de sufrimiento, que ya de por sí esto supone un estrés muy importante. Y ya si le sumamos los problemas de gestión o los problemas laborales que van apareciendo con el paso del tiempo, somos carne de cañón si no ponemos de nuestra parte para evitar que esta situación de estrés nos provoque este síndrome. Con el paso del tiempo he llegado a la conclusión de que para mí existen tres tipos de profesionales sanitarios, tres tipos de enfermeras, que es lo que principalmente a mí me ocupa. Esto se puede también extrapolar a otras profesiones o a otras personas, seguro, seguro que sí, pero como yo el ámbito que conozco es el de la enfermería, lo voy a aplicar a la enfermería. Y es que considero que existen los profesionales completamente deshumanizados, completamente fríos y que no establecen ningún vínculo ni de empatía ni de compasión con los pacientes. ¿Es posible que estos profesionales sean muy profesionales, que sean capaces de dar un servicio adecuado a los pacientes? Pues quizás sí, quizás no. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Profesionales deshumanizados o profesionales fríos pueden desempeñar una buena labor en el ámbito hospitalario? El segundo tipo de profesional que yo considero que existe dentro de la enfermería es el de aquel profesional, aquella enfermera que es capaz de conectar muchísimo con las emociones de su paciente, de empatizar, de fusionarse. Es aquella enfermera que siente sufrimiento de aquel que sufre y siente la tristeza de aquel que está triste. Es aquel profesional que no es capaz de mantener su lugar y que sufre tanto, llena su mochila de tanto sufrimiento que esto puede llevarle a este agotamiento físico, este agotamiento mental y por lo tanto tener como efecto a largo plazo este síndrome del burnout con la deshumanización que esto puede llegar a suponer. El tercer tipo de profesional que existe, según mi observación, es el de aquel profesional que es capaz de empatizar con el paciente que tiene enfrente pero sin perder su lugar. Es decir, es capaz de entender, de comprender, de ponerse en el lugar de aquel que sufre o de aquel que tiene unas determinadas emociones pero siempre manteniendo su lugar. Esa es la clave, yo creo. Eso es muy importante. Ser capaz de comprender al que tenemos enfrente, ser capaz de acompañarle en su sufrimiento pero siempre siendo consciente de cuál es nuestro lugar. ¿Esto es posible? Es posible. ¿Qué ocurre con este tipo de profesionales? ¿Se cansan? Por supuesto que sí. Sí, hay un agotamiento emocional pero este profesional es capaz de identificar una serie de signos que le permiten poner la alarma y darse cuenta de ¡Uy! Necesito descansar, estoy perdiendo mi lugar y me estoy convirtiendo en este profesional número dos que puede llegar a fusionarse con la tristeza del que tengo enfrente, con el consiguiente agotamiento. Con lo cual, pongo un stop, me tomo unos días de descanso, me voy a la montaña o practico cualquiera de mis hobbies para desconectar de este sufrimiento que tengo tan continuamente en mi ámbito profesional. ¿Cuál de estos tres profesionales crees que es más feliz en su forma de enfocar la profesión? ¿El frío y profesional? ¿El que conecta demasiado? ¿O el que sabe modular estas emociones o esta conexión con sus pacientes? Yo creo que el profesional que desconecta y que puede llevar a cabo una labor profesional fría puede llegar a ser feliz. Depende del valor que tú le des o depende del valor que esa persona le dé a su profesión en su vida. Si es capaz de compensar esta falta de emoción por su trabajo con otras emociones en su vida profesional, quizás pueda llegar a ser realmente feliz y su vida puede llegar a ser plena. Aquellas personas que consideramos que la profesión es algo muy importante, es un sostén importante para nuestro bienestar, quizás no fuéramos tan capaces de desconectar y de tener esa frialdad. Por lo que el síndrome del burnout con esta manifestación de despersonalización, cuando nosotros realmente le damos un valor importante a la profesión en nuestra vida, podemos llegar a desestabilizarnos. Por lo tanto, yo creo que la pregunta sobre qué tipo de profesional eres o quieres llegar a ser es bastante pertinente. Así que ahí te la dejo, ahí te la planteo. ¿Qué tipo de profesional crees que eres? Dejadme comentarios ahí debajo, vamos a poder comentar entre todos y debatir. Y me gustaría saber en cuál de los tres tipos de profesionales crees que encajas o si ha sido uno, luego ha sido otro con el paso del tiempo. Esto es algo dinámico, no es algo estático. Todos con el paso del tiempo adquirimos herramientas para irnos metiendo en la caja del tipo de profesional que más cuadra con nuestras expectativas. Así que espero que te haya gustado este vídeo, espero que me comentes, que le des a like, que compartas y que si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Un beso a todos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!